A ver amigos, ahí va un nuevo corrido, a ver qué les parece, así no me atranco porque todavía no me dice bien, ahí le va. Voy a cantarle un corrido a un coyote movimentado, por las faldas de aquel cerro, cuánto paisano ha pasado, su nombre es José Fuente. Como texano esbragado, llegó huyendo desde Texas porque a su padre ha vengado. Matando al asesino a las puertas de un cercado, detonando su escopeta, el pecho le ha destrozado. Llegó tocando la puerta, con la escopeta en la mano. Del interior de la casa, salió un tipo americano, aquel que mató a su padre. En carreras de caballo, se escucharon tres disparos, que dieron a quemarropa. Cayó bien muerto el tejano, rodando de entre las rocas, saliendo y huyendo el muchacho. Hasta llegar a Arizona, estando ya en California, no paró hasta Mexicali. Ahí comenzó su historia, de traficar ilegales, las brechas del sentinela. Fueron testigas muy reales, que era el coyote mentado, con su banda de polleros. Que cruzaba al otro lado, sus carros Cadillac nuevos, iban llenos de ilegales. Y un día le ponen dedos, le cayó la federal, en su guarida querida. Se lo llevan al penal, se lo llevan al penal, por todas las que debía. Salió muerto el criminal, su sentencia les cumplía. Desde que salió de Texas, la vida le sonreía. Pero una tarde lluviosa, la suerte lo dejaría. Lo tomaron prisionero, y de esa no libraría. Después de tantas batallas, la muerte lo sorprendía. Estando ya tras las rejas, una mañana muy fría, vino a saldarles las cuentas. Con su vida pagaría. Vivió cruzando el desierto, de México a California. Y quién se iba a imaginar, que en la puerta quedaría, de aquel ejido mentado. Sus restos recogería.